liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de la santísima trinidad señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al dios verdadero que es uno solo en tres personas vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al dios verdadero que es uno solo en tres personas vengan adorémoslo o tú santa unidad en trinidad que riges con poder el universo recibe las canciones de alabanza que en vela matinal cantan tus siervos el lucero del alba ya refulge caminando ante el sol cual mensajero al caer las tinieblas de la noche nos alumbra tu santa luz de nuevo demos gloria a dios padre autor de todo y al señor jesucristo su unigénito y al santo defensor de nuestras almas ahora y por los siglos sempiternos amén salmo 62 antífona a ti el honor y el imperio a ti la gloria y el poder a ti la alabanza y las aclamaciones por todos los siglos o excelsa trinidad o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti el honor y el imperio a ti la gloria y el poder a ti la alabanza y las aclamaciones por todos los siglos o excelsa trinidad cántico de daniel antífono a ti con justicia te alaban te adoran y glorifican todas las criaturas o bienaventurada trinidad criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor bendigan al señor bendigan al señor bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. A ti con justicia te alaban, te adoran y glorifican todas las criaturas. Oh bienaventurada Trinidad. Salmo 149. Antífona. De él, por él y para él son todas las cosas. Gloria a él por todos los siglos. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De él, por él y para él son todas las cosas. Gloria a él por todos los siglos. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Responsorio breve. Para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Para ti continua acción de gracias por todos los siglos, oh excelsa Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Cántico evangélico. Antífona. Bendita sea la Santísima e Indivisible Trinidad, que ha creado el universo y lo gobierna. Bendita sea ahora y siempre, y por todos los siglos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la Santísima e Indivisible Trinidad, que ha creado el universo y lo gobierna. Bendita sea ahora y siempre, y por todos los siglos. Preces Alabemos con júbilo al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y glorifiquemoslo, diciendo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Santo, ya que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, danos tu Espíritu, para que venga en ayuda de nuestra debilidad, y que Él mismo interceda por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hijo único de Dios, que pediste al Padre para tu iglesia el Espíritu de la Verdad, haz que este Defensor esté siempre con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, y derrama en nosotros tus frutos, caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, y castidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, tú que enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, que clama, Padre, haz que nos dejemos llevar por ese Espíritu, y lleguemos a ser herederos tuyos y coherederos de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Jesús, que nos enviaste desde el Padre, al Paráclito, para que diera testimonio de ti, haz que también nosotros demos testimonio de ti ante los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Digamos ahora al Padre, movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros, la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santificación, para revelar a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad, y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.